No me vas a encontrar No vuelvo más No sé regresar Me pierdo en la sombra de este animal Acá se agrieta la tierra Se pone a temblar Devuélvete Devuélveme el aire Ese mar calienta Me desorientas Me desorienta Me desorienta Me desorienta Me desorienta Sí No sé jugar A ir más allá A ir más allá No hay mango que endulce este mambo Bájame del sueño Despiértame Devuélvete Devuélveme el aire Ese mar calienta Me desorienta Me desorienta Me desorienta Más allá Descender, este viaje incierto me hace estremecer Devélvete, devuelveme el aire Devélvete, devuelveme el aire Te semar calienta, me desorientas Me desorienta Y nada, gracias a Pulsar y a Escúchalo por permitirnos estar acá hoy. Y nada, espero que lo disfruten, que lo pasen bien. Gracias por acompañarnos y nada, espero que todos sigan en esta hermosa transmisión. Y nada, los quiero invitar a escuchar mi próxima canción. Se llama Niebla y es mi nuevo single. Espero que la disfruten. No sabías, no sabías, me mirabas. Te me invitaste a entrar, gritabas en silencio, en tus ojos, noches, sueños, paisajes enteros. How to cry, how to feel, how to breathe. Can't you see I'm trying to find some kind of peace. Just close your eyes and see, just close your eyes and see. Can't you see I'm trying to find some kind of peace. Me regalaste pocos fragmentos. Y desapareciste. En mitad de la mierda no te vi más, no te vi más. How to cry, how to cry, how to feel, how to breathe. Can't you see I'm trying to find some kind of peace. Just close your eyes and say, just close your eyes and say, can't you see I'm trying to find some kind of peace I need to feel some physical connection with you I feel you here all those years you gave me nothing How to cry, how to feel, how to breathe Just close your eyes and say, just close your eyes and say, just close your eyes and say, can't you see I'm trying to find some kind of peace How to cry, how to feel, how to breathe Can't you see I'm trying to find some kind of peace Just close your eyes and say, just close your eyes and say, can't you see I'm trying to find some kind of peace Well I just close your eyes and say, please You're not trying to find some kind of peace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.